Oliver Sanzi tiró la camiseta de la selección peruana tras no debutar, incluso tenía una canillera con fotos de él con la selección peruana y con su novia. Frustrado, el lateral peruano no pudo debutar con la bicolor, lo cual causó su enojo en el banquillo y lanzó la camiseta. Durante la transmisión del partido, América Deportes informó que el futbolista se molestó al enterarse de que no ingresaría en el partido ante Venezuela. Tras regresar del calentamiento, se sentó en la banca de suplentes y lanzó la camiseta de la selección peruana. Se notaba su ilusión por debutar con la selección.